Provincia de mi corriente, ahí está Gauchito Gil, que es milagroso por siempre. Por eso quiero cantarle y una copra me despoja, siempre elevándole en alto la bandera y la boina roja. Para, 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 para. Castelluso con Sánchez, Castelluso y Sánchez, perdón, perdónito, Castelluso y Sánchez, ahí está, listo, ahí está, casi metíme la pata. Se ha equivocado el patrón, pero los hombres profesionales, se equivocan los festivales, con tremenda educación. Yo canto en esta región, desahuse de estos confines, y ando por estos caminos, por eso mi canto cruzo, pa' cantarle al Gaucho López y al amigo Castelluso. Ah, ahí está Castelluso, Nito, usted tenés una buena, tenés como Francisco Rodríguez, tenés que correr la que viene. Mira, si llegás para Nito, te va. Bueno, ahí está, nada, pero cualquiera le puede cantar a cualquiera, Nito. Se va Castelluso, Castelluso y Sánchez, ahí está el Fernando Castelluso, que decía. Ah, no, Castelluso, no va, 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí te quiero ver! ¡Bueno, me casé! ¡Ahí seguí! ¡Ah, no! ¡Casteloso! ¿Listo? Fernando pasa a la siguiente linda Y ahora sí, Marilita Lourda Marilita Lourda ¿No? Francisco Rodríguez Bueno, San Kiko, Lagas y Garliña ¡Bueno, mi amigo Francisco! ¡Usted, que es un buen jinete! ¡es que tumbar su interprete! Ya que estoy en el momento y al verlo rendando atento Con las miradas bien puestas ¡Lecano! ¡Ah, qué bello! ¡Te espero todavía! ¡Vamos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vamos todavía! ¡Vamos, vámonos! Aflojame el gigante está! Aflojame! Ahí se gane, flipped in the cada caballo. Teníamos el caballo de espindola pero nos andamos de agua por que no se lo van los muchachos. Ahora se agunta a las crinas! Ahí está, caldita gorda, caldita gorda, entonces. Girol y Salina Girol y Salina Girol y Salina Che, alguno De los tropelleros Que le quedó una monta de la escina Que habían cambiado por el jinete Hernández Que bueno, por ahí hemos anotado No llegaba el nombre del federal Creo que venía Y bueno, ahí hemos dado la monta ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo andas? ¿De dónde andas bajando? ¿Y cómo es su nombre? ¿Estás montado o no? ¿Qué caballo? Ah, muy bien, mucha suerte entonces Se va, Girol, Salina y Girol Qué gracia que te voy a hacer Una Conozco muchos caballos Como también de pelaje Pero usted me pregunta ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo se llama tu reservado? ¿Cómo se llama tu reservado? El prendedor El prendedor Salina Salina Gracias Nosotros venimos a chumear Acá el sorteo El sorteo y el orden Acá estamos entre los reomones Después dicen que los caballos De ginetear Tratan mal Mirá, acá estamos con los reomones Acá tenemos el nombre de Ramírez Acá 41 La porteña de Menés Ven adentro, se vienen a las pinas 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 Ahí está ¿Sabes cuál rueda? Gracias, Carlos Al 10 o nueve Al 19 Carlos ¿Cómo andas amigo? ¿Cómo andas amigo? ¿Cómo andas amigo? ¿Cómo andas? Bienvenido a Sauce. ¿Qué onda? ¿Qué onda de tu caballo o no? O está por montar. Tu caballo, ¿cómo se llama? Reboltosa. Reboltosa. Buenísimo. ¿Quién está por montar? El Ringo Flores. Nacho Bodoy. Gracias. Reboltosa. 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 ¿Qué es lo que se llama? Bueno, Juanchira esta vuelta, ¿eh? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama su caballo? El Brogaito. ¿Eh? El Brogaito. ¿Sí? Y lo estás teniendo bien, gordito, ¿no? ¡Jejeje! Bueno, ahí anda en un coleado de grupo. Me pensé en los trabajadores de La Palana. Eh, amigo Dionél, ¿cómo andas? Bien. Todo bien, chamigo. Disculpad que no me saques la boina, pero lo que pasa es que estamos transmitiendo a doble cámara acá. Está bien. Escuchame, ¿cómo andas? Bien. ¿Qué novedades tener acá para la gente del Amigo Rica? ¿Llegamos para el 14 de julio en La Monta o no? Si Dios quiera, van a llegar, sí. ¿Anda bien? ¿Inquieto el tipo? No se quiere quedar quieto. No se quiere quedar quieto, pero hay que darle para que quede la única forma. Ajá. ¿Se aburre? Sí, se aburre mucho. Está bien, además. ¿Y cómo es en el Ara? ¿Sigue trabajando él o...? Sí, sigue trabajando ahí. ¿Sigue yendo igual? Ahora está medio parado, pero se anda al copiado nada, pero creo que esta semana ya arranca a trabajar de vuelta. Ah, está bien. O sea, que siempre está teniendo algo que ver ahí. Siempre. Ya, listo. Bueno, muchísimas gracias. ¿Y va a montar usted o no? Si Dios quiere, vamos a montar, sí. ¿Qué caballo? El chupete. El chupete de Jacobo. Ah, el chupete. Este lo había montado rico una vez acá. Ajá. ¿No es fácil este caballo? Es lindo. ¿Eh? Es corcoviador. Ajá. ¿Y en competencia lo monta? Sí, le monto. ¿En concurso? Ajá. Está bien, demás. Buenísimo, entonces. ¿Con la clina? En la clina. En la clina. En la clina. Lito Dionel Chamigo, no te vayas a lastimar nomás. Saluda a todos los porteños por allá. Siempre nos extrañamos. Gracias. El dedo Salinas Baldo Cabrera. Y entre un ratito largamos las crunas. Hola. ¿Algún tropezero que le quedó a las finas para atrás? El hombre que no hace daño y cambiamos de la mota. ¿Cómo está don Agustín? ¿Qué caballo trajo? Hola. ¿Qué caballo trajo? Eh, trajimos el gateado para mí. Y es tostado para reyes. Ajá. ¿Y cómo se llaman los caballos? Este, se llama media red y aquel correntino, que es un caballo de acá de South. Ah, está bien, por eso se llama así. Listo. Muchas gracias. Que tengas suerte nomás, que no se golpee. Bueno, esto con Carlos, con el Píndale. Siempre un golpe va a llevar, ¿no? Acá estamos entre los redomones, eh. Fíjense. Me gusta el saino. Me gusta, porque el saino fue bueno. Eh, amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo se llaman tus caballos? Eh, no sé, no soy el trompillero. Ah, está bien. ¿Y qué trompilla es? Esa de... de la Silenciosa, creo que. ¿Silenciosa? ¿Qué hombre es? Eh, acá de South. Ah, de South. Está bien, está bien. No, no pasa nada, amigo. Yo te entiendo. No pasa nada. Hermosos los caballos. ¿Cómo estás, Cumba? Disculpa, estamos transmitiendo en vivo acá por el Facebook. ¿Qué trompilla es esta? Esta es la tropilla del Nari, los Renegados. ¿El Renegado? Ajá. ¿Y cómo se llama el caballo? Él se llama el Juancho. ¿El Juancho? El Juancho. Ah, famoso Juancho ya. Sí, sí, era de Acante. ¿Eh? Era de Acante. Ajá. ¿Y quién le montó ya el Juancho? ¿Alguno medio conocido? Y medio conocido... Seche... ¿Qué jinete sería? ¿Quién le voy a montar hoy? Ahora lo monto yo. ¿Usted lo monta? Ajá. ¿Y cómo se llama hoy? Hugo Reyes. Ah, listo, mortal entonces. ¿Ves 10? No, yo le digo a ellos, yo soy del ambiente medio afuera nomás, soy del campo, pero de orillita nomás, pero bueno, de a poco voy conociendo. Muchísimas gracias, eh. Y bueno, que tengan mucha suerte. Gracias. El Sábado hagan un chistón Gil. Seguro y acompañar. Ahí tenés, mira. 14 están mirando, pero ven de Ecuador, de Bolivia, de Colombia todo el mundo. Ahí tenés, mirá, 14 están mirando, pero ven de Ecuador, de Bolivia, de Colombia, todo el mundo. Eso con verso le invano, por eso le espero un grito. Ahora en las comercializadas miran hasta 400 veces, casi en el caso pa' no. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me dice, a mí si es vago, pues bueno, ¿qué pelo tiene? Bueno, yo, pienso para mí, y eso decirlo a ser duro, creo que es un vallo cabonero uno es, contra un pelo ni lo culo. Bueno, gracias a todos. Adán, Juan Álvaro Rancho Quiroz. ¿Cómo le están haciendo trabajar el palatón de Chambi? ¡Trabajero más patrón! ¡Tambú! ¿Cómo están? ¿Qué onda? ¿Y qué caballo trajo? ¿Cuál es? ¿La última? ¿La Luru? ¿Y esta es tuya? ¿Qué caballo trajo? ¿Eh? ¿Qué caballo trajo muy bien? ¿Pero es tuya esta es tuya? Ah, esta es tuya. ¿Y por qué sabes que escarcea así? ¿No se está hallando nomás? ¿No se está hallando nomás? No, ahí no se me hacía ya. Ah, está bien, nomás. Pero hoy no fue él. ¡Sí! Yo me estoy perdiendo toda la fiesta allá, pero me voy a tomar los caballos. ...que allá por el 9 y el 10 de noviembre nos estarán representando en una fiesta de 9 años y hoy está trabajando pero la torrella que no le regala nada en esta cortana. ¡Bueno! ¡Hay que aplaudir! ¡Hay que sacar la mano de los bolsillos! ¡Hay que pegar un sapocay! ¡Ah! ¡Qué lindo que desafío! ¡Me gustaba esto!